En esta parte número 100 ya de Puertas Dimensionales, vamos a continuar donde lo dejamos en la conferencia anterior. Vais a ver donde vamos a mostrar alguna experiencia registrada de casos que dicen que son totalmente verídicos y que son de los que tanta gente está pendiente, porque ya sabéis que hay muchos programas que se hacen de cuestiones de misterio alrededor del mundo. Pero todo esto a nosotros no nos debe servir para centrarnos en esto y, oh, qué maravillas hay, tan extrañas, qué misterios, sino para ir destapando que esas cosas que suceden son cosas de un terreno totalmente diabólico y que muchos no quieren reconocer como tal. Pero nuestra misión es destapar lo que no interesa que se conozca. Y además vais a ver cosas que tienen que ver con la Iglesia Católica al respecto, porque vamos a ir mostrando contradicciones sobre este tipo de cuestiones que realmente, si no lo conocemos bien, pueden llevarnos también al terreno del enemigo por otro cauce distinto que parece que va a contrarrestar lo que mostramos. Y eso debemos conocerlo. Por eso el texto bíblico es fundamental, sin el cual realmente la confusión y la perdición llegan de lleno en muchas personas. Vamos a empezar. Pues vamos a empezar la conferencia de hoy, pero, bueno, vale la pena resaltar que ya llevamos 100 partes de Puertas Dimensionales. Recuerdo cuando pensábamos que esto duraría quizá tres o cuatro conferencias y ya está. Y las que nos quedan, las que nos quedan aún. Pero es que desde luego las artimañas de Satanás son tan amplias y cada vez más extensas aún, que si no seguimos mostrando todas esas artimañas, difícilmente muchas personas saldrán del gran engaño. Pero bien, vamos a empezar directamente con un texto. Eclesiastes capítulo 9, versículos 5 y 6. Sí, los mostramos en los temas de qué hay después de la muerte, en los estudios bíblicos al respecto, pero que vale la pena seguir mostrando porque muchas personas no les da por ver los estudios bíblicos que hemos presentado, que son la base crucial para entenderlo absolutamente todo y para hacer la voluntad del Señor en plena verdad, sin errores. Y esto es una base primordial sin la cual nada de lo que digamos hoy iba a tener sentido lógico, coherente, para encontrar la verdad. Y mirad qué base nos dice aquí. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. Por tanto, los vivos saben que han de morir, sí, pero los muertos nada saben, no tienen más paga porque su memoria es puesta en olvido. Por tanto, están muertos, literalmente muertos con todo lo que eso implica. Y además nos llega a decir también su amor y su odio y su envidia fenecieron ya y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Por tanto, no sienten nada, ni tienen sentimientos, ni pueden participar de lo que se hace en el mundo de los vivos porque están muertos. Y no porque estén en un lugar encerrado y no puedan salir y quisieran, sino porque están como si nunca hubiesen existido. ¿Entendemos eso de una vez? Por tanto, ¿fantasmas? Fantasma es el que dice y pregona que es un alma en pena que está dando vueltas por ahí, cuando esto es antibíblico. Los muertos muertos están y no se pueden aparecer a nadie, ni comunicarse con nadie, porque han desaparecido del mapa totalmente. Y sí, ya tendrán el momento de resurrección en la segunda venida de Jesús los que van a ser salvos en la tercera venida de Jesús cuando van a recibir su paga definitiva los impíos. Sí, y eso es palabra de Dios. Por tanto, cualquier religión, cristiana o no, pero ya sobre todo cristiana, que dice que cuando te mueres te vas a algún sitio. Cuidado, porque eso es un engaño satánico simulando ser cristianismo. Es espiritismo disfrazado. ¿Por qué os digo esto? Bueno, mirad. Esto es un artículo católico, totalmente católico. Diez formas en las que el diablo se está metiendo en tu vida y que tal vez no sabías. Vais a ver en unos diez puntos, de los cuales solo voy a mostrar algunos en concreto, que son los que vamos a tratar, que tienen que ver con el tema de hoy. Pero para que os deis cuenta cómo ellos realmente llegan a decir cosas para que te apartes de cosas diabólicas y a su vez ellos mismos te meten en lo mismo. ¿Cómo? Mirad si no. Nos dicen, ¿crees que el diablo solamente se mete en la vida de una persona con la posesión? Pues no. El enemigo también usa otras formas que pueden pasar desapercibidas. Las frases, no es para tanto o estás exagerando, son música para los oídos de Satanás. A él le gusta que la gente no descubra sus trampas, a menudo escondidas en cosas aparentemente agradables. Por ello presentamos una lista de diez formas en las que Satanás podría estar ingresando en tu vida y que tal vez no sabías porque las consideras algo normal o inofensivo. Fijaos, ¿eh? Qué buena introducción. Nos dice uno, los horóscopos. Vale, ya lo vimos ayer también. No, esto no va en consonancia con Dios. Ellos también lo rechazan. Dos, los médiums. Tampoco están de acuerdo con esto. Como Dios dice en la palabra suya y también lo rechazan. Pero atención, porque ahora iremos viendo otras cosas. Tres, el turismo paranormal. Mirad qué datos dan aquí interesantes. Últimamente se ha popularizado la visita a las casas embrujadas. Se estima que en Estados Unidos hay unas 1.200 casas embrujadas. Ganan al año más de 500 millones de dólares por permitir utilizar equipos paranormales a los aspirantes a cazadores de fantasmas que se burlan de los espíritus para obtener una respuesta. Esto es un dato, ¿eh? Y es un dato cierto porque se puede constatar por medios. Fijaos cómo las casas embrujadas también se convierten en un gran negocio. Porque los que van de caza fantasmas pagan para poder llevar sus artilugios allí y hacer sus investigaciones. Es un buen negocio, sí. Por eso tantas veces se dice que todo esto es un timo y que de esto nada hay. Pero claro, los que lo han vivido ya no dudan de eso. A pesar de todo, fijaos bien que aquí se habla de cazadores de fantasmas. ¿Qué existen? Gente que va a eso. ¿Recordáis todos una famosa película de hace muchos años atrás que han hecho una reversión y así otra ahora actualmente que tiene que ver con cazafantasmas? Bueno, pues todo esto existe. Allí se muestra en plan tontería, pero existe. Bien, dicho esto, mirad qué nos dice. El padre Vincent Lampert, exorcista de la diócesis de Indianápolis, Estados Unidos, explicó en una ocasión que algunos sucesos paranormales que se presentan en las casas pueden ser un alma del purgatorio que está buscando oraciones e intentando llamar la atención de la gente. Bien, una vez hemos leído el texto bíblico del inicio, ¿qué diríais a esto? ¿Qué es cierto o qué es otra artimaña de Satanás para creer en fantasmas? Sí, almas en el purgatorio que están buscando oraciones e intentando llamar la atención de la gente. Entonces se comunican de algún modo, ¿no? Pues eso es mentira. Bíblicamente es falso. Vaya, vaya, empezamos bien con el catolicismo en este punto, llevando a la gente a creer esto que es espiritismo. Cuando se presente esta circunstancia, sugirió comenzar a orar y si todo se calma cuando comenzamos a rezar, entonces es un alma del purgatorio. Pero si es el mal, las cosas se vuelven más turbulentas porque un demonio es atormentado por la oración. Vaya explicación. O sea, si dice que reza, si se calma es un alma del purgatorio. Si reacciona mal ante el rezo es un demonio. Y no se dan cuenta que una cosa u otra es sencillamente más de lo mismo. Qué lástima, ¿eh? Qué buen engaño el de Satanás. Y qué buen engaño a través de esta organización que se dice cristiana, el propiciar estas falsas creencias satánicas, satánicas, inculcando esto a la gente. Y claro, luego además, ¿qué puedes hacer? Oh, si es un alma en el purgatorio, pues le vas a dedicar una misa y la vas a pagar como un pepe. Sí, porque esas misas se pagan, si no, no se celebran. Y así, con tus oraciones, esa alma que está en el purgatorio, que va camino hacia el cielo pero necesita unas ayuditas, las va a recibir con tu dinero que pagas en esas misas. Y así lo mandas para el cielo. Anda, pues vamos bien. Y eso es creencia católica, señores. ¿Lo sabéis? Pues eso, señores, es un fraude y además espiritismo. Vaya plan, ¿eh? Vaya plan. Bien, bien por ir contra la palabra de Dios, bien, muy bonito. Bueno, pues ya veis, ¿qué panorama? Luego van diciendo el punto número cuatro, desear que alguien se vaya al infierno. Esto tampoco es conveniente, claro, normal. Cinco, supersticiones como tocar madera o no pasar debajo de una escalera. Lógicamente, supersticiones tampoco nada. Seis, leer la palma de la mano o las cartas del tarot. Totalmente de acuerdo. Siete, comprar productos que tienen poderes. También totalmente de acuerdo. Ocho, no perdonar. Lógicamente, también. Nueve, la pornografía. También. Pero mirad, ahora llegamos al punto número diez. Creer en apariciones condenadas por la Iglesia. Diréis, anda, ¿y esto? Pues mirad. El National Catholic Register recogió en un artículo la explicación del padre Auguste Polen, un teólogo que afirma que a veces el diablo puede valerse de las revelaciones privadas para atrapar a los católicos. El diablo puede, por un ardid, fingir alentarlos por un tiempo por el bien para después arrastrar a su víctima en exageraciones y extravagancias. Siempre que el fin sea malo, el camino que conduce a éste le importa muy poco a él, indicó el sacerdote. Por ello, es recomendable consultar las apariciones aprobadas por la Iglesia y acudir a un sacerdote experto en caso de tener algunas visiones. Por tanto, si ellos dicen que han habido apariciones de muertos, léase Virgen María, léase santos de la Iglesia, canonizados por ellos. Eso sí, es bueno. Son apariciones aprobadas por la Iglesia, por tanto, verdaderamente son muertos que están en el cielo y se te aparecen. Y lo otro es falso. Seguramente hay que consultarlo con estos expertos. ¿Os dais cuenta? Pues resulta que lo mismo que dicen ellos, que son para atrapar a los católicos, ellos mismos los están atrapando y llevando a los pies de Satanás con estas mentiras doctrinales. Vale, pues, si aún creéis en esas cosas, porque sois católicos, ya va siendo hora que agarréis una Biblia y la empecéis a leer en oración para daros cuenta cómo os está engañando el diablo a través de eso. Y una de dos, o creéis en Dios en la plena verdad, o estáis siguiendo al diablo, por más cristianos que os llaméis. No aceptéis lo que os dicen. Primero, buscad, indagad por vosotros mismos si esto es así o no, con un escrito está en la palabra de Dios. ¿Qué preferís? ¿Seguir estando en el error y el engaño? ¿O daros cuenta, reflexionar y cambiar? De eso depende la salvación vuestra. Bien, mirad, esto era un artículo que apareció en este mes de julio de 2021. Vacaciones y fenómenos extraños en Matalascañas. Recordad que ellos mismos antes han dicho que realmente hay mucho movimiento, negocio en todo esto también. Gente que va a ver casas embrujadas. Bueno, pues mirad, vacaciones y fenómenos extraños en Matalascañas. Un apartamento vacacional se convierte en un infierno para una familia que solo quería disfrutar de sus vacaciones. Y mirad qué nos dicen. Cuando llega el verano, los desplazamientos hacia la costa se multiplican con la idea de pasar unos días de descanso, disfrutar de unas vacaciones lejos del calor. Hoteles o pisos, cualquier lugar es bueno para desconectar. Esto le ocurrió a una familia que en pleno mes de julio se lanzó a buscar un piso económico en Matalascañas, en Huelva, en España. En Andalucía. Donde pasar unos días. Tras unos días de búsqueda infructuosa, al fin dieron con un apartamento coqueto frente a la playa, apenas a 50 metros de la arena, por un precio muy asequible, 700 euros. Ya sabéis que estos meses, julio-agosto, son los meses de verano aquí, en nuestro hemisferio. Y cuando hace tanta calor, ¿qué sucede? Pues que mucha gente quiere ir a disfrutar de la playa para refrescarse. Así pues, cerraron el acuerdo y un lunes se trasladaron para arrancar las vacaciones. Benditas vacaciones. Al llegar al apartamento, se encontraron con todo en perfecto estado, limpio, equipado y con la brisa marina entrando por la terraza. Todo parecía perfecto, a todos les gustaba, excepto al perrito que tenían, el cual se comportaba de forma extraña, gruñía y ladraba a la nada. La familia lo reprendía. Todo cambió la segunda noche. Las luces comenzaron a encenderse y a apagarse solas. La familia pensó que se trataba de una anomalía eléctrica muy molesta. También empezó a invadir la casa un olor putrefacto. Ya decía yo que esto era muy barato, así no se puede estar 15 días, decía el padre, un señor con 66 años que estaba realmente molesto. Si esto se repite, iré a ver a los propietarios. Al día siguiente, el día parecía transcurrir con normalidad o al menos tenían esa sensación por haber pasado todo el tiempo en la playa. Sin embargo, cuando llegaron al piso, notaron que había cosas que no estaban en su sitio. El ventilador había cambiado de posición, la videoconsola no se encontraba en la misma ubicación, etc. Nuestros protagonistas decidieron no darle demasiada importancia. Los problemas eléctricos regresaron a la cuarta noche. Sonia, la hija, empezó a soñar con una señora muy mayor que le decía que ella había muerto en ese lugar. La pesadilla se fue repitiendo de forma insistente, por lo que la joven terminó por estar aterrada. Ya veis, ¿eh? Sí, los demonios se pueden introducir en los sueños para liarla, para dar mensajes. Y qué mensaje, diciendo que esa señora que se le mostraba había muerto en ese lugar. Lo decíamos, ¿eh? Cómo los demonios tienen preferencia por estas cosas. La familia decidió investigar sobre el apartamento y comenzaron a preguntar por comercios de la zona y las respuestas fueron sorprendentes. Una señora de unos 60 años había fallecido de parada cardiorrespiratoria en ese apartamento. Fue entonces cuando esta familia decidió regresar a casa. Para aprovechar el alquiler, Joaquín, el hijo, decidió volver con sus amigos. Mis padres tienen todavía el piso en Matalascañas. Creemos que es un piso encantado. ¿Nos vamos allí e investigamos? La osada propuesta fue bien aceptada por los amigos que decidieron acompañarle en esta aventura. ¿Os dais cuenta? Preguntan primero si ese hecho podía ser cierto. Y sí, les confirman. Allí una mujer de 60 años falleció. Pero después, como se van aterrados de ese lugar la familia, el hijo dice Uy, mira, como lo tenemos pagado aún, habla con los amigos y les dice Eso está encantado. ¿Vamos a investigar allí o qué? Ah, sí, sí. Y van. ¿Os dais cuenta cómo esto atrapa a mucha gente, el misterio? Pues vamos a ver cómo continúa esto. Por cierto, antes de continuar, vale la pena decir algo. ¿Recordáis cómo Eva fue engañada? ¿Qué utilizó el diablo para que Eva cayera en ese engaño? El misterio. Le planteó un misterio. Y ella mordió el anzuelo. Si comes de eso, seréis como dioses. Sí. Uy. Ya está. Y entonces, si lo hago, ¿será verdad? Voy a ver si esto es así o no. Solucionar un misterio es lo que le llevó a Eva a caer de lleno en eso. Bueno, pues Satanás utiliza la misma técnica y lo hizo a través de un medium. Lo hizo a través de una posesión diabólica en el cuerpo de esa serpiente, que era maravillosa, voladora. Bueno, pues, ¿ha cambiado el tema? La base es la misma. Cambian las formas. Pero el misterio sigue atrapando las mentes de muchas personas que quieren saber algo más. Algo más que no es precisamente sobre lo bueno. Mirad cómo continúa. Llegaron por la tarde a Matalascañas. Tras estudiar la situación, decidieron hacer una ouija improvisada con trozos de papel y un vaso. Ya sabéis, la forma de consultar a los espíritus, que hemos tratado también en Puertas Dimensionales. En aquella sesión se manifestó el espíritu de una mujer que decía haber muerto allí, que quería comunicarse con su hijo para que le dieran una misa. ¿Os dais cuenta? Resulta que lo que dice el catolicismo lo aprueban este tipo de manifestaciones espiritistas. ¿Por qué será? Es lógico. Le está dando pie a decir que la iglesia católica tiene la verdad. Con lo cual, les lleva directamente al espiritismo. Mentira satánica. ¡Qué trampa tan perfecta! Evidentemente no era la señora la que se mostraba allí, en esa sesión, manifestándose. Era un demonio haciéndose pasar por ella. Jamás sabrán con quién contactaron. Si con su mente y sus creencias internas o con un ente real. La verdad es que quedaron todos muy intrigados y a la mañana siguiente el chico contactó con el propietario. Le narró lo sucedido y quiso a la noche siguiente participar en otra sesión. O sea, no tuvieron suficiente. Aún otra sesión. De nuevo se manifestó aquel ente y dio un mensaje personal a su presunto hijo. Y tras ello, se sintió una clara parafonía en el piso que decía, gracias, gracias. Vaya panorama, ¿eh? En ese momento, la mecedora del salón comenzó a moverse sola. Era el lugar en el que la difunta se sentaba habitualmente. Incluso los presentes llegaron a notar su presencia. La experiencia fue fuerte, emocionalmente intensa e inolvidable. A veces, entramos en contacto con realidades que negamos. Otras son realidades que nos eligen. Aunque sea de forma tan inocente como alquilar una casa en la playa y que el descanso se convierta en un infierno paranormal. Pero, ¿acaso lo niegan aquellos que lo sufren? Esa es la realidad. Otras cosas son nuestras creencias, el choque entre fe y ciencia, entre realidad y ficción. Entre lo tácito y lo imaginario. Entre lo crédulo y lo escéptico. Ya veis, objetos que se mueven y en este caso, precisamente, donde la señora se mecía en ese salón. Notan la presencia y así quedan atrapados creyéndose realmente que esto debe ser así. Que es cierto que del más allá esa señora se manifestó. Bueno, pues ya veis qué panorama, ¿eh? Qué fácil lo tiene el diablo para engañar a muchos, a muchísimos a través de esto. Y el catolicismo secundándolo. Destapando unas cosas como muy malas, pero otras resulta que ellos las comparten totalmente. Todo porque el texto bíblico es desechado. Mirad, casas encantadas hay en muchas partes de este mundo. Aquí solo os muestro esto, casas encantadas en Cataluña, sí, en toda nuestra zona. También las hay, incluso en nuestra provincia de Girona. No os muestro nada más al respecto, solo os leo este titular. Pero, fijaos, casas encantadas y fantasmas en España. Y hay un artículo enorme, larguísimo, extenso, a más no poder, del que hace referencia a muchos casos, de los cuales solo os voy a mostrar algunos. Fijaos en esto. El fenómeno de las casas encantadas es, sin dudas, uno de los que más atrae la atención de los aficionados y expertos a los temas paranormales. Casos impactantes hay en todo el mundo, pero en España se encuentran algunos que son, y aparte de la historia, por la espectacularidad de los incidentes vividos en su interior, por estar implicadas las fuerzas de seguridad del Estado o por ser edificios oficiales de gran importancia. De norte a sur y de este a oeste, encontramos las huellas del misterio. Casos que hicieron vivir experiencias aterradoras a sus protagonistas y que hoy son de obligada referencia cuando se estudia la fenomenología de las llamadas casas encantadas o casas del miedo. Y nos hablan aquí del terrible caso de Vallecas. De los casos de fenómenos paranormales y experiencias terroríficas más impactantes que se han podido vivir en las últimas décadas en España, siempre destacará por su espectacularidad el llamado Caso Vallecas. Es una historia de fantasmas famosa donde la realidad supera la ficción y donde una familia vivía un infierno que tuvo una especial y fatal relación con su hija. Se llamaba Estefanía Gutiérrez Lázaro y vivía en la popular barriada madrileña de Vallecas. Era el año 1991. Su familia era de origen humilde, muy trabajadora y jamás imaginarían lo que estaban a punto de vivir. Todo fue a raíz de practicar una sesión de ouija en el instituto donde estudiaba. Una mañana se fue junto a una amiga a un lugar apartado armadas con una tabla ouija y ahí comenzó el principio del fin. Una vez más, ya veis qué origen puede llegar a tener todo. Buscar ouijas y empezar a hacer ese tipo de rituales. Y todo se lía. En el caso anterior hemos visto cómo la ouija fue utilizada porque ya habían habido unos hechos previos. Aquí esto lo desencadena todo. Trataban de contactar con el espíritu del novio de la chica que había fallecido en un accidente de tráfico. Durante la misma fueron sorprendidas por una profesora que, enfurecida, les interrumpió. En ese momento del vaso que utilizaban como máster comenzó a surgir una especie de humo espeso, negro, denso, que entró por las fosas nasales y garganta de Estefanía. Vaya cuadro, ¿eh? En ese momento convulsionó y todos se preocuparon por la salud de la joven que fue de mal en peor. Comenzó a tener un cuadro preocupante de visitas al médico sin que se supiera bien lo que le ocurría. Las amigas tenían miedo pues sabían a lo que habían jugado, pero además en la casa comenzaron a vivirse situaciones especialmente duras. Ya veis, a raíz de eso, una enfermedad fatídica. ¿Y de qué forma se le introduce? La chica decía que en su casa había seres oscuros que la visitaban en la noche. Había extrañas sombras, extrañas presencias, todo iba muy al límite. El terror se apoderaba de la joven que cada vez tenía menos fuerza y la vida se le escapaba. En su hogar de la calle, Luis Marín número 8, se vivían jornadas increíbles, fenómenos que no se podrían describir que, unido a la reciente muerte del abuelo, hacía que todo se viera con pesimismo. Un hecho vino a oscurecer aún más sus vidas, la defunción de la joven. Estefanía fue ingresada en el hospital Gregorio Marañón en estado de coma, falleciendo de asfixia pulmonar. En 1992 se desencadenaron los sucesos inexplicables. Objetos que se movían solos, cajones que se abrían y cerraban, puertas que hacían lo propio. Hasta un retrato de Estefanía entró en una misteriosa combustión espontánea. ¿No se han explicado nunca casos así? A mí unos cuantos, sí. Y el fenómeno paranormal tomó la casa hasta el punto que, una noche, se precisó la asistencia de la policía en el domicilio, pues los sucesos eran aterradores y muy superiores al límite de la resistencia humana. Fue un inspector de policía quien iba a dejar constancia de todo aquello en un histórico informe el cual causaría conmoción. Su nombre es Pedro Negri y fue testigo directo, junto con otros agentes, de cómo los cuchillos salían volando. Un crucifijo fue separado de la pared de forma antinatural, un retrato de la chica fallecida que entró en combustión espontánea, la aparición de ectoplasma o la materia de la que dicen que está formada la materialización de un espectro. Cuchillos salían volando. Curioso. No es la primera vez que alguien habla sobre esto así. Fijaos también un crucifijo que fue separado de la pared de forma antinatural. Y algunos, cuando esto sucede, piensan que directamente es porque el ente le da por ir contra las cosas de Dios porque es un demonio. Y el crucifijo se toma como una cuestión cristiana. Cuando tampoco deberían haber crucifijos en casa de nadie, porque es más otra puerta dimensional para acceso a los demonios. Pero una vez más utilizan esto para hacer creer que realmente todo eso es así. Una vez más, confusión. ¿Qué harás entonces? Pues tú abrazarás más crucifijos, porque verás que es una cosa buena. Qué bien trabaja el demonio. Qué bien. El 27 de noviembre de 1992, tras la intervención en el domicilio de los Gutiérrez Lázaro, se redactó un informe, quizás el más famoso, en cuanto a todo lo tocante a estos temas que van más allá de la realidad. Decía así. Pudieron oír y observar como una puerta de un armario perfectamente cerrada, cosa que comprobaron después, se abrió de forma súbita y totalmente antinatural. No habían salido de la sorpresa y comentando la misma, se produjo un fuerte ruido en la terraza donde pudieron comprobar que no había nadie. O momentos después pudieron percatarse y observar como en la mesita que sostenía el teléfono y concretamente en un mantelito apareció una mancha de color marrón consistente identificada como babas. Y fue cuando trascendió a los medios de comunicación que hicieron del caso un paradigma de la investigación paranormal que tuvo mucha presencia en programas radiofónicos míticos como el dirigido por Juan Antonio Cebrián, La Rosa de los Vientos, Miguel Blanco, Espacio en Blanco, o Iker Jiménez, Milenio 3 o Cuarto Milenio en televisión. Fijaos cuántos programas hay que se dedican a mostrar este tipo de cosas pero que jamás te van a llevar a la verdad. Jamás. Sino que te seguirán poniendo más misterios y más conceptos para que creas en lo que no es cierto. No cierto en que esto no suceda, sino cierto o no cierto en la auténtica verdad de por qué acontece esto y qué está detrás de todo ello. Y eso atrae misterio, como siempre. Recordad, como Eva, el misterio de un interrogante. En las jornadas posteriores siguieron viviéndose hechos insólitos en la casa y pocas respuestas se pudieron dar a algo que aún no se logra entender y que, de alguna forma, era una realidad incontestable por el numeroso grupo de testigos que se han tenido del mismo. Por tanto, mucha gente lo comprobó. La familia terminó por abandonar el inmueble, por buscar otro más tranquilo en el que vivir en paz, pero siempre teniendo presente lo que sucedió y la muerte de su hija. Ocupó una humilde familia aquel piso y también tuvieron experiencias extrañas, si bien es cierto que en menor medida, y no permitiendo, salvo en contados casos, que se entrara allí para hacer pruebas o investigaciones. De su espectacularidad, hizo el cineasta Paco Plaza una película llamada Verónica, que tenía como hilo conductor la historia narrada, si bien deformaba muchos hechos que se alejaban de la realidad. Ya veis, también se hizo película. Cambiando algunas cosas, pero se hizo. Y fijaos que los que vivieron esa experiencia se fueron de allí, entra otra familia y también les suceden casos. Por tanto, algo queda allí. Nosotros terminamos hoy aquí esta conferencia. En la próxima también os vamos a mostrar alguna experiencia más de este tipo, relatada en el mismo lugar, en ese medio, para que os deis cuenta que hay distintas manifestaciones manifestaciones que pueden ser con matices distintos, pero que todo va a lo mismo. Y seguiremos mostrando textos bíblicos que echan por tierra lo que nos quieren hacer creer para psicólogos, católicos y demás. La verdad es una. Y es así que debemos conocerla. Dios os bendiga. La verdad es una. La verdad es una. La verdad es una. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.